Hemos programado en varias localidades de la provincia hacer prevención y promoción con respecto a los consumos problemáticos. Particularmente en las grutas, hacemos distintas actividades de reflexión, de promoción y en esta instancia lo que van a ver hoy con quien van a compartir es un grupo de estudiantes que formamos durante el año, son de distintas SRNs de Cipolletti, hicieron una formación en prevención de consumos problemáticos y la parte práctica es este encuentro donde pueden practicar y difundir todo lo que aprendieron en el transcurso del año. Así que la propuesta es en principio pensar en el cuidado propio, ellos como adolescentes tienen entre 14 y 18 los estudiantes que me acompañan y es pensar en cuáles son los factores de protección para ellos, para sus pares y después pensando en la familia, en el resto de las instituciones. Nosotros acá vinimos a las grutas con el fin de hacer prevención y bueno, concientizar a la gente sobre los consumos problemáticos y lo que son las adicciones. Bueno, y Tomás, ¿cómo los ha recibido la gente aquí en la playa, en las grutas? Bueno, la gente muy bien, muy amable, mejor de lo que esperábamos y nada, la estamos pasando lindo y la gente también ayuda un poco, también te saca charla y es muy lindo el recibimiento que tuvimos acá. ¿Es la primera vez que participan de una de estas actividades? Sí, sí, es más, fuimos preparados por Dani y Seba hace cuatro meses eran. Sí, sí, sí. ¿Y esta preparación en qué consistió? Esta preparación eran clases que, bueno, fueron los sábados, días que ellos casualmente no tenían que trabajar ni nada, pero fue un esfuerzo porque todos somos estudiantes, todos íbamos de lunes a viernes al colegio y teníamos distintos horarios. Así que, bueno, ellos poniéndose su predisposición para apoyarnos en lo que nos querían enseñar. Los lentes tienen distintos efectos visuales, los cuales, este que tengo acá simula el efecto visual de la marihuana y hay otro que simula el efecto visual de dos grados de alcohol en sangre y, bueno, la idea era que, bueno, que esto tome un poco de conciencia para ver que no se ve mucho, que se disminuye la vista y, bueno, se nos ocurrió un juego el tejo y que es muy playero y la gente se acerca y se divierte y la pasa bien y, bueno, también damos un pequeño presente al ganador. Este presente trata de distintos, por ejemplo, está un parasol para el auto, una remera o una botella. Y también hay un premio de consuelo para el que participó, que no ganó, que es una bolsita para el auto con una barrita de cereal. Las preguntas son preguntas fáciles, tienen ítems, todo para que la gente pueda responder y, bueno, nos hemos encontrado con sorpresas, obviamente. Mucha gente también, el tema de que no saben o no hay mucha información de lo que es el consumo problemático, ¿no? Tanto como lo que es un conductor designado, a si la violencia en distintos ámbitos, etcétera.